El Ministerio de Inclusión Económica y Social en su jornada del 17 al 23 de diciembre informa Con artesanías, manufactura, comercio, alimentos, entre otros, alrededor de 400 de emprendedores y usuarias y usuarios del Crédito de Desarrollo Humano fueron parte de las ferias denominadas Nosotros de Emprendemos Hecho a Mano por Navidad, que se desarrollaron en distintas ciudades a nivel nacional. En el marco de la misión Navidad, bajo la consigna Somos un País Solidario, en todo el país se realizaron jornadas de sensibilización y fiestas comunitarias denominadas Navidad en Comunidad, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad familiar, comunitaria y ciudadana para la protección de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad frente a los riesgos de la mendicidad. La ministra Cordero compareció ante la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional para informar sobre los avances y competencias de esta cartera de Estado en materia de prevención del trabajo infantil en el país. Uno de los elementos de la protección social que está comprobado y se ha escrito mucho en el país es que todo el sistema de transferencias monetarias que acoge a cerca de un millón de personas en este país tiene impacto directo en la reducción del trabajo infantil. Si algo se tiene que hacer en la regulación es asegurar que los sistemas de protección social sean un mecanismo efectivo para la reducción del trabajo infantil. La ausencia de políticas de protección social puede dar como resultado un incremento mayor. En TENA, la casa de acogida hilando nuestros sueños, reaperturó sus puertas para brindar atención y cuidados a 30 niñas, niños y adolescentes quienes por diferentes circunstancias están privados de su medio familiar. Esperemos que ustedes estén confortables aquí, estén cómodos, que sea un espacio, digamos, en el que ustedes puedan sentirse seguros, que ustedes se encuentren más tranquilos en un espacio en mejores condiciones, que es exactamente lo que se merecen, no menos que esto. La ministra Cordero compartió junto a 19 niñas, niños y adolescentes de la casa de acogida hilando nuestros sueños en el lanzamiento de la misión Navidad en TENA. Este programa emblemático del gobierno nacional busca prevenir y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de la mendicidad. Inclusión para toda una vida. ¡Gracias! Corporación National